Bueno, pues coméntale un poquito a la gente que no te conoce o que quiere saber un poco más de ti, a qué te dedicas... Pues yo soy Thiago Gómez, soy cirujano plástico, he tenido la suerte de poder ser el fundador de la empresa Egos, que es una empresa de cirugía plástica. Soy cirujano plástico de profesión, no siempre he querido ser cirujano plástico, porque yo creo que todos los que estudiamos medicina tenemos un propósito, que es hacer medicina, y nos gustan los pacientes, nos gustan las personas, y luego vamos buscando un poco el camino dentro de la medicina de lo que más nos puede encajar. Y yo he tenido un poco también suerte de poder hacer cirugía plástica, que es muy bonita la especialidad, y pues nada más acabar la especialidad, realmente vi que había un poco de carencias en la parte, digamos, de la cirugía estética y de, digamos, de empresas de cirugía estética, digamos, lideradas por cirujanos, y no tanto por empresarios pura y duramente empresarios. Y bueno, creo que estamos haciendo ese camino de tener una empresa de prestaciones médicas quirúrgicas, pero lideradas por cirujanos, que yo creo que es un poco el matiz un poco diferente. Y dices que no siempre has querido ser cirujano plástico. ¿A qué te querías dedicar antes de decidirte por tu profesión? Ahí ya me has pillado. Quería ser bombero. Bueno, yo efectivamente quería ser, como os decía, yo creo que empezar medicina es algo muy común a todos, porque cuando tenemos, yo creo que 14, 15, 16 años, empezamos un poco a pensar, ¿qué me gustaría hacer? Y yo claramente pensé que medicina es lo que me gustaba, porque cuando iba al doctor o al médico con mis padres, con mi familia, con mis amigos, yo decía, hostia, esto me gusta, me gustaría ser entender el cuerpo y entender cómo funcionamos, y si no soy médico, nunca lo voy a entender. Entonces yo decía, pero es que claro, si yo soy arquitecto, pues voy a saber diseñar y todo esto, si soy ingeniero voy a saber cómo los materiales y tal, pero nunca voy a saber cómo somos por dentro. Y eso fue como que, eso junto a men de que me gustaban las personas y tal, y me gustaba la figura del médico, dije, tengo que estudiar medicina. Entonces creo que todos un poquito empezamos por esta línea, ¿no? Decidimos medicina sin tener muy claro qué especialidad nos gusta, sino que nos gustan los hospitales, nos gusta saber sobre el cuerpo, ¿vale? Y poder ayudar, obviamente, a curar personas, ¿no? Pero luego empiezas la carrera y no tiene nada que ver. Y dices, ¿dónde me he metido? ¿sabes? Esto no tiene nada que ver. Esos son todos unos empollones, no hacen más que estudiar libros. Sabéis que hay mucha competición, cada uno compite por saber más y por demostrar que sabe más que el otro. Se esconden los apuntes, hay como que una rivalidad un poco extraña, sobre todo en los primeros años de medicina, ¿vale? Que son un poco más teóricos. Y que tampoco nos permiten definir el camino de qué es lo que nos gusta más de medicina. Porque en medicina hay medicina y hay cirugía, que son bastante diferentes, ¿no? Y en los primeros años realmente no lo sabes. Vas tocando zonas del cuerpo, ¿sabes? De anatomía, hay enfermedades, y vas viendo un poco y no te acabas de situar. Y a medida que te acercas al cuarto, quinto año de la carrera, es donde empiezas a entrar en las especialidades y a estudiarlas, y a decir, oye, pues esto me gusta más. Y esto también. Y yo me marco mucho cuando entré la primera vez en quirófano, porque, bueno, me encontré en un ambiente que es muy desafiante. Y cuando entré en quirófano, dices, ¡buah! No me acababa de gustar, pero decía, me sentía como que esto me atrae. Entonces, no me gusta porque las primeras veces que entramos normalmente en quirófano, yo os voy a explicar, en medicina hay un poco de rivalidad entre medicina y enfermería, ¿vale? Entonces, como que las responsabilidades son diferentes, hay un poco de pique también, ¿vale? Y eso, los estudiantes de medicina lo pagamos un poco, porque cuando llegamos las enfermeras no nos tratan bien, cuando somos estudiantes, ¿vale? Es como que dicen, este le corto ahora las alas para que luego no me diga lo que tengo que hacer. Es un poco, yo sentí eso, y en quirófano mucho, porque entraba en quirófano y te apretaban, y las enfermeras te ponían y te dejaban en un rincón, y te hacían sentir como que eres un inútil, no sabías nada, y que no te asomaras mucho porque podías echar a perder toda la cirugía con la esterilidad y tal. Y ese día me fui a casa, lo recuerdo perfectamente, fui en tercero de medicina con una sensación un poco ambigua, ¿no? Me gustaba el desafío, pero a la vez dije, ¡buah, qué mal te tratan, tío! ¿Sabes? Pero yo, ¿quiero volver? Algo me decía que sí, ¿no? Y entonces, los siguientes años ya he ido probando un poquito más especialidades quirúrgicas, ¿vale? Y ahora que es verdad que cuando conocí a un cirujano plástico que hacía cirugía hospitalaria pública y también privada, me enamoré un poco de lo que él hacía, de su vida, de las habilidades quirúrgicas que tenía, de cómo mejoraba la gente y la gente estaba contenta y agradecida, ¿sabes? Y eso, comparado con muchas otras profesiones, hay especialidades que yo tenía en mente, como en la cabeza, como neurocirugía o neurología, que también me gustaban, eran muy diferentes porque, bueno, me atrajo bastante más cirugía plástica. Y entonces, en cuarto de medicina, cuarto, quinto de medicina, creo que ya me fijé y me dije, quiero hacer cirugía plástica y entonces ya empecé un poco la preparación para entrar en una especialidad que es muy competitivo entrar, ¿vale? Porque las notas, normalmente hay que sacar muy buena nota porque son las primeras plazas que se van del MIR y, bueno, yo más o menos ya tenía, era alumno de notas de matrículas y tal, y se me iba bien un poco la carrera, pero el MIR es como un examen totalmente diferente, ¿sabes? Entonces, aunque te vaya bien la carrera, te tienes que preparar muy bien y es todo concentrado y tal, y bueno, pues ya a partir de cuarto de medicina ya tuve claro que quería hacer cirugía plástica y que tenía que sacar muy buenas notas y prepararme muy bien para el MIR para ser cirujano plástico. Ostras, súper interesante porque al final descubriste tu especialidad, digamos, que ya en cuarto de carrera, y es cuando decidiste ya como apostar por tirar hacia adelante e ir hacia allí. Y me comentas que es una de las especialidades también más demandadas, ¿no?, por, en el MIR o de las que más se van antes, ¿no?, de plazas. O sea, que tuviste que obtener una muy buena calificación. Sí, porque viene un poco por la exclusividad, ¿no?, yo creo que son muy pocas plazas que hay en Cataluña, por ejemplo, ahora creo que hay seis o siete, cuando yo entré como que había cuatro, creo, en toda España había treinta y pico, es muy exclusiva y luego de cara a lo que vendría a ser la salida profesional, obviamente todos los médicos tenemos trabajo y nos podemos ganar bien la vida, pero es entendible que los cirujanos plásticos nos ganamos muy bien la vida y que tenemos una calidad de vida tanto profesional como relacionada un poco con nuestro entorno de no tan hospital y más un tipo de pacientes un poco diferente, pues, no sé si mejor, pero al menos diferente, también muy así, ¿no? Y eso hace con que muchos colegas médicos a los que vamos avanzando en la carrera empiecen a verlo como, ¡buah! Esto me gusta, ¿no? Y entonces, como hay pocas y muchos queremos hacer cirugía plástica, son de las primeras plazas que se van cogiendo, ¿no? Entonces, pues, es muy fácil que tengas aspiraciones a hacer cirugía plástica y saques una nota buena del MIR, que sería, por ejemplo, un MIR, un 1500, y estamos hablando de 12.000 candidatos, ¿no? Un MIR estará muy bien, ¿sabes? Pero ya no puedes hacer cirugía plástica porque ya no hay, ya no puedes hacer en ninguna zona de España, es decir, no te puedes ir ni a Vigo, ni a Huelva, bueno, los sitios donde haya cirugía plástica no puedes ir. Desde luego, en Cataluña, pues ya en Madrid normalmente se agotan antes las plazas porque son donde son más solicitadas, pero efectivamente hay que estar muy preparados y también con un plan B. Yo, la verdad es que era bastante inocente, yo creo que soy bastante seguro de mí mismo, y cuando me puse a estudiar, ese ejemplo que tenía yo de, que es el doctor Solá, que lo aprecio mucho, y que me recomendó un poquito, me dijo, oye, cirugía plástica, bajo su criterio, debería, el hospital que él se había formado era de los mejores, que es el hospital de Berbiche, y también suele ser de los primeros en sacar plaza, con lo cual pues tienes que sacar menos de 50, y eso, en mi forma de ser, que es como trazarme un reto, una meta, es fantástico, porque dije, perfecto, ya sé lo que tengo que hacer, saca menos de 50, con lo cual tengo que hacer un examen súper mega bueno, tengo que seguir estudiando, y así fue, como saqué el 30 mejor examen y el 40 plaza, porque se suma la nota del expediente con el examen, yo estaba tranquilo, y dije, ya voy a poder hacerlo, ¿no? A sabiendas de que luego, pues igualmente te podían haber cogido la plaza, que esto es una anécdota que tengo yo de mi curso, porque, tú fijaros, éramos 12.000 candidatos, ¿vale? Yo, en el sumatorio de mi examen y mi expediente de medicina, me quedé con la plaza número 40, ¿vale? Y fui allí, súper sobrado, pensando, voy a poder hacer cirugía plástica en Belviche, que es donde quiero, pim, pam, y tal y cual, y efectivamente, cuando, es intenso, porque se reúnen los primeros 150 del mil, en una sala ahí, súper, ahí en Madrid, en el paseo, claro, creo que es, viene el ministro a felicitarnos, porque somos ministros de Sanidad en aquel momento, decir que, bueno, felicitarnos por haber estado allí entre los primeros, y que tal, y empiezas a elegir, y es como, se te pone el corazón en la boca, ¿no? Y dices, va el primero y elige cardiología en Madrid, ¿sabes? Y dices, wow, en un hospital, ¿sabes? Y las plazas se van quitando, ¿no? Este acogido y tal, y yo, cuando llegué en mi turno, te entran un poco los nervios y pregunto, sale delante, oye, ¿tú qué vas a coger? Y notas como la gente está bloqueada, y dice, ya no te voy a decir, ni para adelante ni para atrás, ¿sabes? Y entonces, bueno, yo elegí cirugía plástica, y bien, era el número 40, pero luego descubrí que era 47, quería cirugía plástica en mi sitio. O sea, fíjate, por una cuestión de un par de preguntas que he contestado mejor que ella, y ya, entre comillas, le he quitado un poco su primera opción, ¿sabes? Y ella, pues, tuvo que coger su segunda opción, que era a otro hospital, ¿vale? Pero a veces, pues, ya no va a ir a otro hospital, porque ya se acaban las plazas de cirugía plástica, y ya tienes que coger otra especialidad, que es como otra profesión, ¿no? Porque si tú, en lugar de cirugía plástica, coges ginecología, ya, o, yo qué sé, otra cosa, ¿no? O cirugía digestiva, pues, ya no tiene nada que ver, ¿no? Entonces, esa fue un poco la anécdota, que yo iba muy solvado, pero me di cuenta de que, por muy poco, te pueden quitar la plaza, y deberías de tener un plan B, y yo no tenía ningún plan B. Entonces, cuando la gente me preguntaba, ¿y si no vas ahí, dónde quieres ir? Y yo, yo qué sé, yo no... O sea, yo me decía, mira, Madrid no me gustaba, porque yo no soy de aquí, ¿no? Y Barcelona sí que me gustaba bastante, Madrid no me gustaba mucho, porque a las veces que había ido a Madrid, pues, la ciudad no me molaba mucho. Y Valencia, había estado una vez, y decía, pues, Valencia me gusta, igual si no puedo coger en Barcelona, pues cogeré en Valencia. Pero la verdad es que, visto así un poco con perspectiva, no iba muy preparado, no iba con un plan B ni C, yo iba a tiro fijo.